El segmento de belleza y glamour este fin de semana tiene el sello de Lancome. ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad Lancome tiene el placer de presentarles el último look primavera-verano 2014-2015. ¿Cómo es Natalia? ¿Qué rasgos del rostro vamos a destacar? En esta oportunidad Lancome nos ofrece destacar lo más natural de la belleza de la mujer utilizando tonos pasteles y corales que aportan frescura y juventud a la piel de la mujer. ¿Cómo destacamos los ojos? Los ojos van a jugar con colores pasteles, naturales, champán, dando luminosidad a la mirada. ¿Qué decimos de la base del rubor? La base, como siempre, elegimos destacar la naturalidad de la piel, que sea el tono lo más parecido al tono de piel de cada mujer. Y bueno, con rubores que van en la gama de los corales y rosas pasteles. ¿Los labios como el color que tenés puesto vos seguramente? Así es, estamos luciendo el último producto de Lancome, Lip Lover, un labial líquido que hidrata y es de larga duración, además de aportarle color y frescura a los labios. Arranca con todo Lancome esta temporada y con una gráfica que bien vale la pena además. Así es, vamos a presentar a la última modelo de Lancome, Lily Collins, que le brinda juventud y frescura a nuestros productos. Y bueno, pero por supuesto que como siempre saben, son súper adaptables a cada mujer, lo podemos probar y ustedes pueden elegir el tono que más les quede bien y les guste. Para eso estás vos. Por supuesto me encuentran acá Junini Mendoza para brindarles el mejor asesoramiento experto. Así que bueno, las espero a todas para probar este maravilloso producto.